Bueno, mi caso es especial, porque mi padre es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, al igual que mi hermano mayor Mariano, gente muy adorada por mí. Y mi hermano Guillermo hizo un brinco al revés, porque él empezó en la facultad y se cambió a la Libre. Entonces éramos una familia de ocho hermanos, y a mí me tocaba convivir con uno, por un modo que tuviéramos una habitación cada uno individual, ¿no? Y me tocó con mi hermano Memo y él me incluyó mucho para que yo viniera a la Libre. Luego le hice una consulta a mi papá cuando llegó el momento de decidir, y fue para mí muy definitorio que me hiciera que viniera para acá. Mi papá egresado de la Facultad de Derecho. Y conste que además la mayor parte de mis compañeros de la preparatoria del Centro Universitario México PUM, la infinita mayoría de 55 nada más venimos a la Libre, se fueron hacia la facultad. La facultad estaba en ese momento en el apogeo, ¿no? Recién fundada, recién llena de jardines, recién llena de salones nuevos, no sobrepoblada, no con tanto problema de sobrepoblación para llegar allá y regresar de allá. Y es muy bello, muy bello. Pero a mí se me ocurrió ya decidirme por la Escuela Libre de Derecho. Que el tribunal secreto aquí entre todos ustedes, la mera verdad, yo dije que me voy a meter a la Libre porque tienen fama de que allí los ponchan pronto. Y si me ponchan, pues digo, siquiera me poncharon en la más ponchadora. Por eso me vine a la Libre. No sé si esté bien, mal o me regreso. Pero eso es ser sincero y auténtico. ¿Y qué crees? Que no me poncharon. Pasé el primer año y nada más me dieron dos pases. Dos muy bien de un pase en introducción y dos muy bien de un pase en sociología. Y luego ya no volví a conocer el pase. Me hacía puros muy bien y superiores. Sacé cuatro premios. Perdonando la falta de modestia, cuatro premios. Sacé nueve cuatro puntos de promedio. Y eso originó que se fijaran en mí las directivas de la escuela. Y con el tiempo me recogieron para ser maestro de la escuela. Primero di seminario al mismo tiempo que daba. Yo introducción al Estudio del Derecho con mi compadre, senador María González. Cuando sacó el grupo B de Introducción al Estudio del Derecho, me lo confiaron. Yo era muy muchacho, todavía debe haber tenido 26 o 27 años. Y ya empezaba ya a dar Introducción al Estudio del Derecho. Imagínate nada más. ¿Y qué te imaginas que has dado? Pues mira, he estado dando, básicamente introducción al Estudio del Derecho, mucho, mucho para mí. He dado teoría general del Estado. Allí fue muy curioso, porque siendo rector mi maestro, don Francisco García Jimeno, me dijo, oye Mauricio, tú has trabajado mucho en el sector público. Me gustaría que nos dieras teoría del Estado. Yo ya tenía hecho mi curso de introducción perfectamente bien. Y de pronto a primeras me dicen, vas a dar teoría general del Estado. Total que entre uno y otro grupo, duré como 35 años. Y seminario, seminario a mí me daba mucha ternura. A un amigo que ustedes conocen mucho, el licenciado Pascual Orozco Garibay, seguramente lo han de conocer. Yo lo veía allí dando su cursito de seminario de teoría del Estado, esperando pacientemente que yo me muriera, para ver si le daban el curso de teoría general del Estado. Entonces, Gerard Retón, mi maestro, ah, pues Miguel Ángel Hernández Romo Ferro. Y le dije, oye, Miguel Ángel, fíjate que pase esto, a mí me dan mucha ternura. Y Pascual Orozco esté ahí esperando a que yo me muera, textual, para ver si le dan el curso de teoría general del Estado. Y yo digo, pues que ya de una vez, ¿no? Yo me voy al seminario y del seminario de teoría. Entonces, me pusieron a dar seminario y del Estado. Y luego yo pedí, precisamente por el número de exámenes profesionales que me ha dado la escuela la oportunidad de participar, que me pasaran al curso de seminario de tesis. Y así es como he estado, cuatro, nada más cuatro. Pues es que, fíjate que, tengo un caso muy claro para mí, el de la Nacional Financiera de aquellos tiempos. A mí, me llamó el señor director general de Nacional Financiera, don Jorge y no ser los reyes. A colaborar con la Nacional Financiera, yo no daba tiempo. Ser en las grandes ligas y yo no había cumplido treinta años. Ser en las grandes ligas y yo no tenía treinta años, ser director político de la gran Nacional Financiera, la gran Nacional Financiera. Pero fíjate que tal audacia tuve que le dije, licenciado, por mí, las horas que quieran disponer de mí, el tiempo que tienen que le dedicar la fin, lo que usted quiera. Pero no puedo dejar mi clase en la lucha. De hecho, ¿de qué horas a qué horas da su clase? Pues creo que es tiempo de siete a ocho de la mañana. Muchos estaban así, clases de siete a ocho de la mañana. Y fue así que fui entrando a los excesivos trabajos, inclusive en el Poder Judicial, cuando estuve con el pleno encabezado por Saturnino Agüero. Era yo director y fui director, el primer director de la Universidad de Anáhuac del Sur, al mismo tiempo que era maestro de la escuela, que nunca lo he dejado. Pero pedí que me dieran licencia en el tribunal. Y aquí les dije que no podía pedir licencia de ninguna manera. Claro que del tribunal para acá hago cinco minutos caminando. Bueno, hacía, porque ahora ya quizás. Fue una prioridad para mí en la vida la clase en la lucha. Independientemente del trabajo formal de ingreso que me ocasionara en la vida, era para mí una prioridad absoluta la clase en la escuela lucha. Pues mira, es una cosa casi increíble. Y me remonto un poco más allá. La escuela es como un milagro. Tú conoces, cuando don Luis Cabrera llegó a la facultad, a la Escuela Nacional de Cudicpudencia en ese tiempo, no dependiente de la universidad, sino dependiente de la Secretaría de Educación Pública. Fueron a ver a don Luis Méndez, dos muchachos, después de que había habido muchos conflictos y roces entre los muchachos y la rectoría de la escuela de don Luis Cabrera. Inclusive se llegó hasta el extremo de que querían que los muchachos de quinto año fueran a coser expedientes al tribunal. Excesos de ese tipo. Y en la vieja calle de Damas, tú vas a decir, ¿qué es eso? Hoy es Bolívar. Los antiguos alumnos de la escuela, los fundadores, cuyo comité de huelga presidía donde se quedaba un guerrerense muy atrabancado. Se fueron a ver a don Luis Méndez y le dijeron, maestro, pues ocurre que la policía montada está rodeando la escuela y nos han pedido que demos el nombre de todos los miembros del comité de huelga. Y ya contestamos. Dijimos que los miembros del comité de huelga eran todos los alumnos de la escuela. Todos. Así es que esto quiere decir que ya se acabó la escuela y venimos a pedirle a ustedes y vamos a ver otros grandes juristas, como Agustín Rodríguez, como Macedo, etcétera, etcétera, para que nos hagan el favor de venir a la clase. Y don Luis Méndez les contestó. Era el gran patriarca de los abogados de México, don Luis Méndez. Don Luis Méndez les dijo, hay muchachos, ustedes están en una aventura muy fuerte. Vamos a hablar con las autoridades de la escuela, a ver cómo podemos resolver esto y que vuelvan a su escuela. Don Manuel Rey Lazo, potocino, dijo, sí somos muchachos, pero nos hemos cortado como hombres, porque todos los alumnos de la escuela, todos, ya cancelamos nuestras matrículas para poderle dar vida a la nueva escuela. Todos los alumnos. De ese tamaño fueron nuestros fundadores, nuestros alumnos fundadores. Renunciaron a todo, dejaron todo y decidieron, vamos a emprender y a buscar maestros. Encontraron una plana de primer nivel, ahí está todo inscrito en los nombres de los alumnos. En la placa principal que está frente al auditorio, Emilio Rabasa, que también fue uno de los grandes fundadores, don Emilio. En una vieja casona de la calle de Don Celes, se reunió por primera vez la escuela. Se hizo el acta constitutiva de la escuela, que tiene cosas hermosas. Los maestros de la escuela protestan por su honor cumplir fiel y lealmente este estatuto. Y darán clase forzosa y necesariamente gratuita a sus alumnos, por amor a la ciencia del derecho y a la juventud estudiosa de nuestra patria. Los muchachos, por su parte, se comprometieron a cumplir con un lema que hasta la fecha está inscrito ahí en el muro principal de la escuela. El orden y la disciplina de la escuela quedan confiados al honor de los alumnos. Y no se ha violado desde 60 para acá ese lema que hace que esta escuela sea lo que es, en cuanto a que no hay problemas de orden y disciplina. Y no se necesita la policía montada que venga a cuidarnos, perdón. Qué chistoso mi cabrera que me mandó a la policía montada. Te voy a decir una cosa muy interesante, que ustedes deben de evaluar bien. La escuela, como ustedes saben, el año que ha nacido es un centenario de hijos. Exactamente en 1912 se fundó la escuela. Y en 2012 va a cumplir 100 años. Si Pitágoras no era un vulgar afilador. En 1912 para acá son 100 años. Son 2012, ¿no? En ese tiempo, hija, cuando se fundó la escuela, no había una sola mujer estudiando en la escuela. Fue en el año de 1947, desde 1912 a 1947, cuando se graduaron las dos primeras niñas de la escuela. Ahora, afortunadamente, hay muchas niñas en la escuela. No sé los números exactos, pero es una cantidad muy importante. Y muchas de ellas son y han sido distinguidas a lugar. En 60, la época que yo puedo hablar con más exactitud, porque es cuando yo entré, había seis mujeres en la escuela. Una de ellas mi esposa, compañera de mi vida y de la escuela de mi vida. Seis mujeres en toda la escuela. Por ahí seis en primer año. Seiscientos en todas las escuelas. Yo más de seis mujeres. Entonces, había una serie de prejuicios en esas épocas. Se pensaba que a la mujer la tenían que tener en su casita. Preparada para casarse. Que supiera cocinar unos buenos cookies. Y cosas así, tranquilas. Pero no casarse, porque además a las escuelas de hombres como. Si van los hombres, los monstruos. Estaban cambiadas las costumbres, los hábitos, las ideas, los prejuicios. En 47 se recibieron las dos primeras mujeres de la escuela. En los exámenes profesionales. Ya casi me tocó uno de mujer y uno de hombre. Y han destacado muchísimo en muchas áreas. Muchas, muchas. Muchas magistradas. Ministerios públicos de alto nivel. Presidentes de junta de conciliación. Directoras de bancos. Directoras de empresas. Jurídicas, me refiero. Directoras jurídicas. Aproximadamente ha tenido un gran auge. Una gran aceptación. Un gran desarrollo. Y un gran éxito. En la vida de nuestra escuela. Así también en ese aspecto. En primer lugar, el orden y la disciplina de la escuela están confiados al honor de los alumnos. Le da un auge de respetabilidad a la institución. Que las muchachas aquí son respetadas porque lo vemos todos los días.